¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡No me hagas nada! ¡Ten, ten todo mi dinero! ¿Qué quieres? ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡No! ¡Este mugroso nos va a estropear todo el plán! ¡Ve a separarlos! ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Ve tú! ¡No mames! ¡Me va a conocer Vanessa! ¡No! ¡Claro que no! ¡Se va a estropear mis vestidos! ¡Se van a asociar mis tajones! A ver mamacita, cuando ella explote, te va a comprar todos los vestidos que quieras Ahora ándale, ve y separarlos ¿Qué quieres? ¡Estás loco! ¡Lárgate! ¡Mi llave! ¡Dame mi llave! ¡Dame mis llaves! ¡Dame mi llave! ¡Oh mi llave! ¡Dame mi llave! ¡Dame mi llave! ¡Dame mi llave! ¡Horite! ¡Horite! ¡Irre! ¡Se ven sal rude! ¡Era! ¡Franquil ased arbeiten! ¡Me llave! ¡Nos dirjes! ¿Esta es mi llave? Ah, sí, sí, esta es tu llave No te preocupes, yo vi todo lo que pasó Yo vi que ese hombre te estaba persiguiendo Y te quería hacer algo raro, pero Para eso estamos, para apoyarnos entre mujeres Ay, muchísimas gracias, de verdad Dime qué puedo hacer para agradecerte No, nada, nada Vete, vete ahora, con que te vayas yo seré feliz ¿Sí? ¿En serio? Sí, 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 yo ya llamé a la policía Así que no tardan en venir por él Pero tú vete antes de que se despierte, ¿sí? Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué le está haciendo a mi coche? ¿Su vehículo? Sí, es mío Está estacionada en zona prohibida, señorita Bueno, oficial, mire, si usted gusta Ay, no sé, podemos platicarlo Ya sabe, ¿no? Ah, ahorratelo No es mi primer rodeo Ay, no, 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 usted no me está entendiendo, mire Lo que pasa es que me tuve que quedar aquí porque venía un tipo siguiéndome y tenía una roca Tenía una roca, ¿se imagina? Me dio muchísimo miedo y tuve que salir corriendo del coche, pero no va a volver a pasar, ¿sí? Ya no saben las mujeres qué inventar para salirse siempre con la suya, ¿eh? ¿Qué? Claro que no, no estoy inventando Voy a llamar a la grúa para que se lo lleve No, por favor, por favor, por favor, no le llame a la grúa Oficial, él es el que me estaba siguiendo, se lo juro ¿Eso es cierto? Sí, 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 es él Ven aquí, a las maras donde las puedo ver Ay, sí, se lo van a llevar Eso me enseñará a meterse lo que no le importa al pinche y gato ese No, no puedes hablar, eres mudo A ver, explícanos entonces qué pasó Ay, ¿en serio crees que va a funcionar? En cuanto esa p*** prende el carro Ay, ya quiero ver cómo esa mujer vuela en pedazos Sí, yo también, la odio No m***, pinche mugroso, güey Ay, qué p*** asco ¿Qué me ves mugroso, eh? ¿A poco crees que alguien como yo se va a fijar en ti? Ay, güey, qué gato Puedes ver, pero no tocar, eh P*** mugroso Un explos... ¿En mi coche? Ay, gracias, mi amor Mi amor Mi amor No me toques ¿Quién es esta? Te lo puedo explicar Es mi prima ¿Cómo que tu prima, eh? Chico, quedó claro que esta mujer no va a desaparecer en tu vida Así que dinero me vas a dar Yo me largo Así que una bomba, ¿no? Oye, gracias por todo Y perdóname por no haberte creído, pero tenía miedo ¿Tú tienes trabajo? Lavando coches Bueno, no sé si... Si te interese trabajar conmigo Yo... Pues ahora que me quedé sin marido Voy a necesitar a alguien que me ayude Que... Que vaya a recoger a los niños Que sea mi chofer ¿Qué dices? ¿Aceptas? ¿Sí? Te veo mañana Te veo mañana